¡Bravo! ¡Vamos, Leone, toda vida! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Para ti, corazóncito! La lluvia golpea atrás de mí el cristal El último cigarro que prendí me hace mal Y me quedo solo Otra vez sol, sin amor, sin amor El último minuto entre tú y yo es fatal Te vistes y me vuelves a besar y te vas Y me quedo solo Otra vez sol, sin amor, sin amor Mágico sueño del alma Toma de máscara usada Pero es punto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Toma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Para un corazón que te ama Corazoncito mío Te veo en la lluvia a caminar Y te vas Eres una flor en la ciudad Nada más Y me quedo solo Otra vez Sol, sin amor, sin amor, sin voz Mágico sueño del alma Toma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Toma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Toma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma ¡Mágico sueño del alma! ¡Mágico sueño del alma!